El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que durante la semana del 20 al 26 de marzo se atendieron 12 buques internacionales, 8 de ellos en Puerto Corinto. Asimismo, en Puerto Arlen Sioux se atendió el Charlotte. En Puerto Corinto se atendieron 3 buques con 518 contenedores con productos de importación, se exportaron 1,183 contenedores de azúcar, café, banano y tabaco. Se atendió un road road con 198 vehículos nuevo, además de 2 buques tanqueros con 10,963 toneladas de diésel, 2 graneleros con productos de importación. En cuanto a las actividades realizadas en los puertos turísticos, Silva manifestó que en Puerto San Jorge se atendieron 115 naves, 11,673 turistas se embarcaron hacia la isla de Ometepe, 4,271 turistas visitaron el malecón y 2,194 toneladas de abarrotes se trasladaron hacia la isla.